...que nos parecen de muy mala fe y muy malintencionadas. No se improvisa absolutamente nada. Y, por supuesto, el señor Margallo es hijo predilecto de Melilla, es un melillense más, adora a Melilla, fue el primer diputado de la democracia por Melilla y se ha puesto a disposición de Melilla. Por tanto, nosotros le agradecemos enormemente su visita y Ciudadanos dice que, apresurado, no tenía que haber venido él. Están viniendo mucha gente, gente que quiere a Melilla. Por supuesto que el presidente no estaba aquí. El presidente se fue a apoyar a Melilla, a un grupo, al baloncesto de Melilla, que estaba el ministro de Educación y lo llamó para que fuera a ver a Melilla.